Bueno, buenas tardes chicos, y feliz día de la noche. Que bueno que estén aquí, y no con tu novio o tu novia. Este día va a dar la charla el doctor Carlos Alberto Ortiz González. Bueno, mucho gusto, voy a hablar de la luz, bueno, luz en el problema de la energía oscura. ¿Por qué luz? Digo, perdón, ¿por qué problema más bien? Entre comillas. Pues bueno, muchos lo tratan como un problema, muchos dicen que no es problema, pues bueno, entonces lo ponemos entre comillas, el que le guste le llama problema, el que no le quiere llamar problema, pues no le llama problema y ya. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a ver qué es la energía oscura, si es problema o no es problema. Lo que les voy a presentar en realidad es un nuevo modelo, una forma nueva de tratar la relatividad general, cómo se derivan las ecuaciones de campo de Einstein, para poder resolver o para dar una explicación a la expansión acelerada del universo. Eso sí es problema, en realidad las ecuaciones de campo de Einstein funcionan muy bien, hay algunos problemas en cosmología, una de ellas es explicar la expansión acelerada del universo, y la otra es la curva de rotación de las galaxias, de cómo rotan. Entonces vamos a ver un poquito de esos problemas, y vamos a ver cómo de una forma novedosa, sin utilizar cosas muy, muy extrañas, porque existen muchos modelos para tratar de explicar esa observación, cómo de una forma muy sencilla se puede resolver. Bueno, entonces aquí está la lista de problemas sin resolver. Entonces, aquí sí le llaman problema. ¿Cuáles problemas están? No sé si se vea muy bien. Bueno, aquí es la lista de, lo pueden sacar de Wikipedia. Está el problema del tiempo, el problema de inflación cósmica, de que se expandió aceleradamente el universo en una época muy temprana. Está el problema del horizonte, es por qué, si miramos a todas partes, tienen la misma temperatura del universo y no están en un contacto causal. Es que no se ve la forma de que estuvieran en contacto para que estuvieran en equilibrio térmico, y sin embargo, lo está. Está el problema del origen del universo. ¿Cuáles son las condiciones para la existencia de nosotros? Si hay un Big Bang, si hay un... No, el futuro del universo, ¿hacia dónde va? No se sabe. Si el universo es cíclico y vamos a ir a colapsar otra vez a un Big Bang y va a crecer y así. El tamaño del universo. Sabemos el diámetro del universo observable, pero es todo el universo. Una cosa es hasta donde llega la luz y otra es el tamaño real del universo. Entonces, no sabemos si del tamaño de todo el universo completo, as a whole, y si existen multiversos. Bariones, bueno, eso no me voy a meter. El problema de la constante cosmológica, si es energía del vacío, o cómo la meten, cómo la cancelan. El problema de la materia oscura, el problema de la energía oscura, se trata de varias formas. El fluido dark flow, eso tampoco lo voy a meter ahorita, es más cosmológico. El eje del mal, en las gráficas del CMV de la temperatura, se ve unas cosas raras ahí, en uno de los ejes, si le llaman el eje del mal. Entonces, a lo mejor no estamos en un, no es muy isotrópico el universo, o hay algunas variaciones. Y el otro es la forma del universo. Bueno, estos son varios problemas. En general, todos esos problemas, existe una forma de atacarlos, y es con las ecuaciones de campo, y cierta métrica, pero no pegaba muy bien, entonces, pues, hicieron modificaciones para tratar de resolver algunos de estos problemas observacionales. Pero, todos los, la mayoría, o todos los modelos que hay, en general, resuelven un problema, pero saltan como cinco o seis más. Siempre es lo que pasa. Bueno, vamos a dar un poco de, 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 de la, del background, o de, de lo que se necesita saber para entender el modelo. Estas son las ecuaciones de campo de Einstein. Esta es la parte, para esto necesitan métodos matemáticos, en general. Cuando vean métodos matemáticos, van a ver lo que son tensores. No sé en qué semestre lo ven, ¿en quinto semestre? ¿No? En primero. Primer semestre. De maestría. También de maestría lo ven, pero bueno. Esto lo van a ver en métodos matemáticos. ¿Estamos de acuerdo? Y estas son las ecuaciones de campo que se dedujeron hace más, las dedujo Einstein hace más de 100 años. En la parte izquierda, está encerrada la, la información geométrica, el espacio-tiempo, y del lado derecho, está, la información de la materia. Y esta ecuación es muy bonita. Le dice, se puede interpretar, como Wheeler lo dice, que la materia le dice al espacio, cómo doblarse, y el espacio le dice a la materia, cómo moverse. Entonces, esquemáticamente es eso. Funciona muy bien. Las ecuaciones de campo de Einstein han sido probadas, y probadas, y probadas, y probadas. Y ha pasado casi todos los, las pruebas que se le han sometido. El problema está en la parte cosmológica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos vamos a la parte, eh, eh, observacional, se detectó hace unos 20 años, que, bueno, ya se había detectado, pero ya, eh, se hicieron las gráficas, y se dieron cuenta que, las galaxias, eh, están girando. Entonces, uno esperaba, si, si nos vamos, y medimos la parte luminosa, y utilizamos las leyes de Kepler, esto es física general, con física general, nosotros sabríamos que las curvas, entre más nos alejamos, la velocidad decrece, porque el potencial, eh, la velocidad depende del potencial, y el potencial va a uno en R. Entonces, entre más, en más nos alejemos, ¿qué es lo que esperamos? Que vaya disminuyendo la, velocidad de rotación de las galaxias. Sin embargo, bueno, esto es lo que esperamos que se ve, debido a la luz que hay. Sin embargo, la luz, la velocidad va creciendo, y se va, en general, va hacia una constante. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Con la luz que hay, no es suficiente. Con la, con la física que hay, tampoco es suficiente. ¿Qué es lo que proponen? Pues le metemos más materia. Así de fácil. Si le metemos más materia, pues sí, va a ir más rápido, porque entre más materia, va, es directa, la velocidad es directamente proporcional, a la cantidad de materia que tenemos. inversamente proporcional, a la distancia. Entonces, entre más materia va a haber, va a ir más rápido. Entonces, eso fue lo que dijeron, vamos a meterle más materia a nuestro, hasta, a nuestra parte derecha, de las ecuaciones. Pero no la vemos, no interactúa con la luz, no, no, no hemos podido detectarla. Vamos a ponerle, que sea materia oscura. Sí, se puede escribir así, o, oscura o, oscura, como la quieran escribir. Entonces, ese es un problema. Sí, porque no sabemos qué lo causa, y a nosotros, como científicos, nos gusta saber qué causa las cosas, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Ya le metimos más materia, al, al universo. Después vemos que el universo, se, se da en cuenta que el universo se está, expandiendo. ¿Cómo vemos que se está expandiendo? Si nosotros vemos a las estrellas, y a las galaxias, vemos que hay, un corrimiento al cielo rojo. ¿Qué es? Y entre más alejados estemos, una galaxia de la otra, nosotros vamos a ver qué, el corrimiento va a ser mayor. Eso nos da, eso daba indicios de que el universo se estaba expandiendo, porque el rojo es que se están, alejando unas de otras, pero al medir a diferentes distancias, cada vez más lejanas las estrellas, vemos que iban cada vez más rápido. Entonces, dependía de quién. Iba, y obedecían una ley, de una, una relación, que fue descrita por Hubble. Entonces, entre más lejos estábamos, había, se estaba expandiendo más rápido. Bueno, para aquí con teoría de electromagnética, para, para ver la parte de, de la expansión de la, el, cómo se alejan dos fuentes, que emiten radiación. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que dijeron? Falta más materia. ¿Sí? Vamos a agregarle más materia. Aparte de la materia oscura, vamos a agregarle una energía, que tiene la característica que me está empujando, o me está jalando a todas las, a, a todos los, eh, objetos unos de otro, de forma constante. y eso le llamaron, energía oscura. Tampoco interactúa con nada, bueno, tampoco interactúa, eh, perdón, no interactúa, eh, de forma, de radiación, con nada. Solo actúa de forma gravitacional. Y no hay, entonces, bueno, no, no hay forma de verla, realmente. Esos son los dos problemas que, que tienen. Bueno, entonces, nos vamos, quedamos que tenemos la materia normal, que conocemos, que podemos ver, tocar y demás, que, que la podemos ver por radiación, que le llamamos bariónica, y tenemos materia oscura y energía oscura. ¿Qué tanto le tenemos que poner para que funcione? 73% de energía oscura, 23% de materia oscura, materia normal el 4%, y neutrinos entre el punto 2 y 2%. ¿Dónde está? Hay años y años que están tratando de buscarla y no la encuentran. Han hecho experimentos y descartado y descartado propuestas y no la encuentran. Sin embargo, es el, el 7, 8, 9, casi el, el 95% de la materia que debe haber, no la encuentran. Es que, esto quiere decir que por cada 5 personas que están, aquí, tiene que haber 95 oscuras. Y no la vemos, y no la podemos detectar, no hay forma de detectarla. Qué racistas, ¿eh? ¿Qué se necesita para hacer estas gráficas? La prepa, ¿sí? Yo les dije que iban a necesitar. Bueno, entonces, de alguna forma tenemos que, eh, tuvimos que modificar nuestras ecuaciones de campo de Einstein, ¿para qué? para poder explicar esas dos, eh, eh, observaciones. Entonces, lo primero que, bueno, lo que ya se había hecho, lo que hizo luego Einstein fue, meterle una constante, que le llamó constante cosmológica, eh, que en la literatura se dice que, que dijo que fue su peor error. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Por qué le metió, le agregó esta, en realidad era esta parte, la parte geométrica, la parte de materia, y Einstein le agregó este término? ¿Por qué? porque él quería que, eh, la creencia de ese momento es que el, el universo era estático, que no se estaba ni expandiendo, ni contrayendo, sin embargo, sus ecuaciones daban, eh, que se debería de estar contrayendo el universo. Entonces, para eso le agregó una constante. Se basó en varias cosas, para poderle agregar ese término, y, y ahí está la razón. Así como construyó sus ecuaciones, en ciertos postulados, le tuvo que meter esto, de cierta forma. De las características que tenía que tener ese nuevo bicho, era que, dependiera de la métrica, esa es la métrica, ¿sí? Es cómo caminamos en el espacio, o se puede relacionar con el potencial. Eh, debe contener cosas que nada tenga, la métrica, o, el, el escalar de, de Ritchie, eh, nada de esas dos podía, eh, cosas podía tener. Eh, y qué más? Y, y tenía que, eh, satisfacer otra cosa, que lo que le pusiéramos, se tendría que hacer cero, en el espacio plano, o en el vacío. Bueno, eh, y tenía que ser un tensor, ¿sí? Porque si tenemos tensores, tenemos que sumar tensores, ¿sí? Si tenemos manzanas, sumamos manzanas. Entonces, esta cosa, que le, que le metiéramos, tenía que ser un tensor, o sea, que tuviera estos dos índices, igual que los demás, que estuviera en términos de estos dos, de estas dos cosas, y que cuando, quitamos la materia, esto se hacía cero. Lo más que se pudo acercar fue a este, a este bicho. El problema que tiene es que, si nosotros hacemos la materia cero, el espacio en el vacío, este término nunca se va, porque es una constante, ¿sí? No se puede ir. Entonces dijo, de los males, el menor. Y por eso le dolía tanto meter esa constante cosmológica, es antinatural meterle algo. ¿Por qué? Si trabajamos cosmología, funciona. Ah, la metemos, vamos a hacer gravitación. Ah, no, quítala. Pues es, no, 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 no es muy natural que para uno lo tengas que meter y otro sacar. Y bueno, pero se quedó mucho tiempo, era Einstein, y lo dejaron. Aunque él no estaba convencido, se buscan muchas formas de, de, otras formas de realizarlo. Y bueno, esta, se puede escribir de la parte geométrica, o se puede escribir con una energía del vacío, de la parte, de la materia. y esto es lo que asocian a la constante cosmológica. bueno, bueno, ¿qué problemas tiene esto? ¿Qué está? Ah, bueno, maldita sea, no compiló los, las letras. Bueno, esta L es una lambda. ¿Por qué es tan pequeña esa constante cosmológica? Es uno de los problemas, es muy, muy pequeña. ¿Por qué lambda es, no es, es diferente de cero? No es cero, este es diferente de cero, lo escribí mal, a la hora de copiarlo, perdónenme. Tenemos que meter inflación, tenemos que meter un proceso de inflación, para poder explicarlo. Nos genera un Big Bang, desde la, ¿qué pasa con el Big Bang? Tenemos un punto en donde era infinitamente denso todo, y donde parte el universo. Ah, ¿por qué la, bueno, estos son omegas? Es el problema de coincidencia, tiene un problema. Actualmente, nosotros vemos que la densidad, del, del, del universo, de las partículas que constituyen, contamos, coincide, con la densidad, con esta densidad de la constante cosmológica. Es algo muy, es del mismo orden de magnitud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la materia oscura, y la energía, eh, perdón, la energía oscura, y la materia, que nosotros conocemos que hay, está en la misma densidad. ¿Sí? Hay la misma densidad. Y eso es un, es del mismo orden. ¿Sí? Es del mismo orden. Entonces, eso causa un problema. Se llama el problema de coincidencia. Actualmente, es, es de eso. Pero, si lo comparan con la, la densidad del vacío, ¿qué pasa? Si ustedes, esta densidad que se le asocia en el vacío, si lo, si lo calculan, porque se puede calcular de, de forma cuántica, eh, eh, se dan cuenta que, eh, lo observado, lo que les da esto teórico, con lo observado, hay 120 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Sí? Entonces, no lo pueden explicar de esa forma. ¿Sí? Eh, entonces, tenemos que buscarla de otra forma. Y bueno, y esa lambda, no es plana, eh, no es plana en el vacío. Entonces, hay muchos problemas. Entonces, tenemos que buscar, ¿qué? Alternativas. ¿Sí? Otra vez, nos regresamos a la ecuación hermosa que tenemos de las ecuaciones de campo, sin la constante cosmológica, y qué es lo que podemos hacer para modificar esta cosa. En general, hemos dicho que es muy buena, eh, la teoría de campo. ¿Por qué? Porque nos ha resuelto casi todos los, eh, todos los problemas. ¿Sí? Problema tras problema que se le ha planteado a la relatividad general, lo ha resuelto. Entonces, nosotros queremos explicar inflación y queremos, perdón, queremos explicar la expansión acelerada y las curvas de rotación. Entonces, nosotros partimos de lo que sí sabemos que está bien, porque por el principio de correspondencia, nosotros buscamos que en cierto límite algo sea, eh, que siga siendo válido. Entonces, si esto es válido, a lo mejor es la física está un poco más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos extensiones, tomando esto como base. Tenemos dos opciones, tenemos varias opciones. Pues, modificamos la parte izquierda, la parte espacial. ¿Sí? Le podemos agregar, quitar, no sé, buscamos alguna forma. O modificamos la materia, que fue lo que dijimos, vamos a meterle más materia. Modificamos el contenido de materia y metemos cosas exóticas. La otra es modificar las dos al mismo tiempo. o tirar toda la basura y hacer una teoría nueva. ¿Sí? O, ahorita les voy a decir qué otra cosa podemos hacer. ¿Qué se les ocurre? Sí, ya parece que agotamos todos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a seguir. Dentro de las alternativas, bueno, estoy en la teoría de relatividad general y estas son todas las alternativas que hay. Bueno, no son todas, son algunas. Tenemos que meterles cosas adicionales a los campos, pueden ser cosas escalares, pueden ser campos tensoriales, pueden ser vectoriales. Ese es agregarle a la parte geométrica. Podemos agregar dimensiones extra, podemos violar algunas leyes, podemos hacer muchas cosas. existen como más de 100 teorías alternas a relatividad general para tratar de explicarlo. Dimensiones, hay una cantidad inimaginable de combinaciones y demás. Y de esas teorías se desprenden más ramas y más ramas. Entonces hay cientos, más bien, perdón, miles de artículos que salen a cada rato tratando de explicar. Y sin embargo, llevamos muchos años, unos, más de 20 años tratando de explicar la materia y la energía oscura. Y todo el esfuerzo está dirigido a eso y no sale, no sale y no sale. Entonces, nosotros vamos a, lo que nos rige cómo se mueven las, estas, ¿cómo se llaman? lo que queremos ver es cómo se alejan las partículas y cómo rotan. Eso me da la dinámica y eso está asociado con las ecuaciones de Friedman. Es resolver las ecuaciones anteriores, las ecuaciones de campo con cierta métrica que ya, que tiene ciertas características, que es la métrica es cómo caminamos y nosotros sabemos que por el principio cosmológico el universo tiene que ser homogéneo, ¿qué es homogéneo? ¿qué hace a donde nos movamos? Tenga las mismas componentes y, e isotrópico, ¿qué es isotrópico? ¿hacia donde volteemos? Tiene que, tenemos que ver lo mismo. Este es el principio de, cosmológico. Entonces, nosotros metemos una métrica que, que sea adecuada a la, a esas características y resolvemos estas ecuaciones y lo que me da es las ecuaciones de movimiento para, eh, un espacio de esas características y esas les llamamos las ecuaciones de Friedman. Sí, las ecuaciones de Friedman son las ecuaciones de movimiento para, en ese caso, para eso. Entonces, eh, me encontré esta, estuvo, está padre, uno simplemente no cambia las ecuaciones de Friedman, porque sí, porque están basadas en muchas cosas y no solo en la conservación. Hay muchas cosas, entonces no es de que le puedas agregar tan fácil o cambiar. Entonces nos vamos a quién, nos vamos un poquito atrás de cuando salieron las ecuaciones de campo de Einstein, exactamente cinco días antes de que Einstein sacara sus ecuaciones de campo. Cinco días antes de que presentara sus ecuaciones de campo, Hilbert presentó estas, eh, las ecuaciones dedujo las mismas ecuaciones mediante el principio variacional. Eso lo ven en mecánica clásica, ¿no han visto el principio de mínima acción? Bueno, eso lo ven en mecánica y es la variación de ciertas, esta es la acción de Hilbert Einstein, esta es la parte lagrangiana para los que ya conocen y, y le salía, y bueno, hacemos la variación, ¿qué es hacer la variación? Cuando nosotros hacemos, movemos algo tantito de su origen y qué es lo que pasa, vemos cuando se hace cero, lo que buscamos son extremos. Cuando hacemos la derivada de algo, los que vieron ya mecánica, los que vieron cálculo, cálculo 2 o cálculo elemental, ¿qué sacamos? Máximos y mínimos. ¿Dónde eran los máximos y mínimos? ¿Cuándo la derivada era? Cero. ¿Cuándo teníamos un máximo o un mínimo? ¿Cuándo la derivada era? Cero. Es más o menos por ahí lo que va. Entonces, bueno, esto sí está un poquito más marrano, pero asegúrenme, esto proviene en Wikipedia, eso no hay problema. Si ustedes hacen la variación de la acción, les da exactamente este monstruo, ¿sí? Les da esta parte que ya es altamente conocida, si se fijan, esto tiene una forma muy similar, no muy similar, es exactamente las ecuaciones de Einstein que vimos, ¿no? Tiene una parte de la granjera de la materia, es el contenido de la materia y tiene esta cosa azul. Esta cosa azul es el término de frontera. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente hacen esto a cero por alguna, dicen que es cero en la frontera porque es un término de frontera y ya les queda la acción de esto más esto. Entonces, dicen, no importa de dónde a dónde integres, la ecuación de campo te va a quedar esto igual a esto y esta es la parte de materia que habíamos puesto. Entonces, alegremente vamos a quitarnos ese término. Es que es un término de frontera, de hecho, es un integral de volumen, pero por el teorema de Stokes, tú puedes bajarlo de cuatro, si de cuatro dimensiones a tres dimensiones y nada más, es una divergencia. No la puse explícitamente, lo podemos ver si quieren, pero en realidad todas son de volumen, pero sí, es un término de frontera. En un principio estaba como un volumen, pero con, bueno, ahorita lo voy a ver si la pongo completa, pero en realidad es una ecuación de, ah, pues aquí la tengo, para que le doy radio. En realidad era esta parte, ¿sí? Era la integración de un volumen, pero por el teorema de Stokes nosotros lo podemos bajar de esta forma. ¿Sí? Y a la hora de ponerlo así, este A nos damos cuenta que es un, en un tensor de rango 1, que está multiplicado por un, por la normal, este es el producto punto, ¿sí? En forma tensorial. ¿Es un área? No, 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 no es un área, es un flujo. Se puede ver como un flujo a través de una hipersuperficie. ¿Sí? Ah, por eso le pongo aquí, con un poquito de cálculo vectorial, pueden ver ustedes que, ustedes pueden pasar de una integral de volumen a una de superficie. Y eso ya lo vieron en cálculo, ¿qué? Vectorial, cálculo 3, ¿cuál es? Bueno, esta, bueno, no es de una forma muy específica, está en términos de quién, de la métrica, ya cuando vayan en cálculo, en métodos matemáticos, y de la variación de los Christophel, ¿sí? Estos se asocian a fuerzas, también lo van a ver después en, pero C es como un, es, se define como, lo vamos a definir como un A, en términos de, es un tensor de rango 1, y se asemeja a un flujo a través de una hipersuperficie. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el flujo sea cero, queremos deshacernos de esta, ¿cómo nos deshacemos? Pues que no haya flujo a través de la hipersuperficie. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, bueno, es, para la métrica FRW, que es la que, homogénea isotrópica, que exactamente, lo ponemos y nos sale exactamente de esta forma. Es la, seis veces la integral sobre la superficie de la variación de A punto de T en ADT, que esto, después lo identificamos con el parámetro de Hubble. Esta es la métrica inducida, es, es cómo se forma el espacio en tres dimensiones y las integrales en tres dimensiones. Entonces pasamos de cuatro dimensiones a, de cuatro dimensiones a tres dimensiones. Mándenme. ¿La frontera de qué? ¿De el universo? No, no es la frontera del universo. Esto es parte matemática y es la frontera de quién. Esa es la pregunta adecuada. Este es, no importa, corre sobre todo los índices, entonces va sobre las cuatro. ¿Sí? En realidad este va sobre las cuatro de tu sistema. Tú decides hasta dónde lo escoges. Ah, sí. Tú decides. En realidad, es que en realidad ahí está el problema. Se han equivocado porque han hecho mala integral. Llevan 20 años fregados porque no han hecho esto bien. ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque no he entendido bien la matemática. Cuando tú pasas de un volumen a una superficie, tú estás diciendo que toda la información la puedes ver con la pura superficie y no necesitas todo el volumen. ¿Es en serio? Aquí estás diciendo que con tres dimensiones tú puedes expresar todo lo de cuatro dimensiones. Tú lo puedes hacer porque lo eligiste que sea cero, pero en realidad es, en realidad al pasar de aquí a acá hay condiciones de frontera. Las eligieron que fueran cero, las impusieron porque quisieron que fuera cero. Entonces, ese es el problema. Cuando pasas de aquí a acá hay condiciones de frontera sobre cada una de las variables. La única que sobrevive es la parte temporal, la única que podemos quitar es la temporal porque no hay flujo radial, o sea, el flujo radial a través de, si lo haces en ángulo, no va a haber flujo, el flujo total es cero si te vas de forma radial. También el angular, ¿qué está pasando? De lo que sea, de lo que sea. Ahorita no, no estamos asociando a nada. Esto es matemático, punto. Se asocia a un flujo, no es que sea el flujo de energía ni nada. En ese sentido no tiene nada que ver con eso. ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta frontera es tridimensional? ¿Esta? Sí. ¿Es un espacio? Es un espacio tridimensional. Es el teorema de Stokes, se vale para esto. Se puede interpretar como un flujo, no es que sea un flujo a través de nada. Sí. 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 este, ¿está escrito espacio tridimensional como frontera del espacio cuatro dimensional? ¿Nos entienden porque yo nada más puedo moverme en esto? Es una, esto es matemático. ¿Sí? ¿Cuál flujo? La frontera es tridimensional. La frontera es tridimensional, así es. Es, es lo, lo que te dice esto es que el flujo a través de toda la, toda la, la parte espacial es cero. ¿El flujo de qué? Lo puedes ver un poco como cuál fue de todas las variables la que se te quedó, la que, la que tuviste que imponer condiciones. Tú tuviste que fijar una frontera de la temporal. En este caso, tú te deshiciste la parte temporal y te quedaste con la espacial. Esto quiere decir que el flujo a través del, de, en el tiempo se conserva. Entonces, es precisamente, si lo ves de esa forma, ¿qué es lo que se conserva en el tiempo? ¿Mandé? Para entender la condición se tiene que entender el flujo a través de qué es, del tiempo, que es el flujo a través del tiempo de una superficie. Si algo se conserva el flujo, si algo se conserva en el tiempo, ustedes saben de mecánica que lo que se conserva es la energía. ¿Sí? El cambio de la energía, si es igual a cero, quiere decir que hay, si se van al Hamiltoniano, al Hamiltoniano y no aparece explícitamente el tiempo, la derivada va a ser cero y son condivisiones cíclicas y lo que se conserva es el tiempo. Ah, lo puedo ver con un flujo de energía, que el flujo de energía se conserva. Así es como se interpreta. ¿Sí? ¿Es una generalización de? ¿Sí? Pero no necesariamente, nos vamos a dar cuenta de eso después y vamos a utilizar las ecuaciones de conservación de fluido para establecer esto. Esto es lo único que me dice cómo tiene que ser. En realidad, con nosotros hacemos integrales sobre frontera de variaciones es nada más la función evaluada en esa frontera. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es un término de frontera. Hay dos formas, bueno, la forma como lo hacen, todo esto lo tengo que hacer cero. Hay dos formas de hacer, hay varias formas de hacerlo cero. Perdón. York, Hawkins, Gibbon y York, a la hora de ver ese término extra, dijeron, no debe ir, no lo puedes hacer cero tan fácil. Entonces, si tienen, si el universo tuviera una frontera física, ¿qué quiere decir? Que tuviera un final, las ecuaciones de, la del principio variacional no funciona. Se le tiene que meter un contratérmino, ¿qué es lo que hace? Le resta este mismo término, dice, ah, tengo este, pues se lo quito, se lo resto, ¿no? Es muy fácil. Entonces, lo que hacen, Hawkins, dicen, no, le voy a restar ese término a la acción. A lo mismo, se lo quito, nada más, ¿por qué? Porque quiero, porque son mis términos de frontera y se lo puedo quitar. Pero eso es solo si la frontera es finita, es física. Si la frontera no es física, el término de frontera de Hawkins York no se puede meter. Lo otro que dicen es, asumimos que todo esto, el a punto entre a, aquí lo puse con r, pero a punto entre a, es cero en la frontera. Eso me lleva así a los siguientes problemas. Si a punto entre a es igual a cero en la frontera que estoy midiendo, esta es la ecuación de Friedman, estas son las ecuaciones de Friedman. Si esto digo que es cero, entonces, ¿por qué digo que esto no es cero? Eso es lo que están haciendo. Y bueno, aparte, si derivo esto que es cero, tampoco es cero. Es una, es un problema, a lo mejor de interpretación, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es que, ah, es que esta, no es la misma que esta. Obviamente no lo es. Exactamente eso es, pero ellos lo toman, lo toman como es la misma. Si no lo tomas de esa forma, nos vamos al siguiente caso. Como se debe interpretar, porque lo escriben igual, tal vez fue error de escribirlo y si lo escribes mal, ahí derivan todos los demás problemas. Nosotros no vamos desde un cero hasta un a. Esta es la a que estamos observando. Si nosotros decimos que este cero a punto entra de cero, entonces esto no va a evolucionar. Pero, ¿qué es lo que decimos? Ah, para un radio muy, muy lejano, que le vamos a llevar b o a a punto de t final en a t final, esto va a ser cero. Esto es lo que tiene que ser cero lo de adentro. Ah, ¿cómo hacemos para que esto sea cero? Una, sí, a de t puede ser muy, muy grande. Obviamente, si esto es muy grande, ¿qué pasa? Se hace cero. cero. Ah, esto es muy, muy grande, me asegura que esto tienda a cero. Ojo. ¿De qué otra forma esto puede ser cero? Que a de tf sea constante. si el límite que yo estoy poniendo digo que es constante, ¿cuál es la realidad de una constante? Cero. Así de fácil. Entonces, esto, el que a, que este sea constante es que yo tengo un radio constante. Y si se fijan, tengo un radio constante y si tengo la misma densidad, aquí son ross, ¿qué pasa? Imaginemos así de forma burda. ¿Ustedes quieren que el flujo sea cero? Entonces, si ustedes ponen una red en un río, ¿qué pasa? Si hay flujo, va a haber, si se está moviendo el río, va a haber flujo a través de la red, ¿no? Ahí se está moviendo, hay una diferencia de potencial, por lo tanto, se está moviendo. Pero métanlo en un lago, ¿qué pasa si lo ponemos en un lago? ¿Hay flujo? Tengo la misma densidad de ambos lados. Tengo el mismo potencial de ambos lados, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el flujo total a través de esa red? Cero. Si yo no la muevo. Si estoy moviendo la red, ¿qué va a pasar? Va a haber flujo neto a través de esta red. Entonces, ¿qué me garantiza? Si esto es constante y tengo la misma densidad, ah, mi espacio es homogéneo e isotrópico, entonces tengo la misma densidad de ambos lados. Y si esto no se mueve, me garantiza que el flujo neto a través de mi superficie sea cero. Bueno, yo voy a utilizar esta opción, tal cual, yo digo, no digo que es la que estoy observando en la orilla, que es probablemente lo que trataron de decir, pero si lo hicieron, ¿cuál fue el problema? A la hora de hacer la integral, a la hora de hacer la integral de la acción, decíamos que no importaba de dónde a dónde integráramos, no importaba, porque las ecuaciones me van a quedar iguales, en realidad me quedan iguales, no importa a dónde integre con que esto más esto sea cero, lo aparte de adentro, no les interesa a dónde integren, pero esto les está dando una condición, la condición de dónde a dónde, más bien, les dice de dónde, cuál es la materia que encierra esta cosa, ¿sí? A la hora de integrar hasta una, a una cosa, ¿qué estás diciendo que el integrando es cero y no es integral? ¿esto es decir, ¿sí? ¿mande? ¿qué estás diciendo que el integrando es cero y no es integral y no? no, no necesariamente, con que lo de adentro sea cero, no importa, la integral es cero, así se hace el principio evasional, así lo sacaron, el problema, la cosa delicada, ¿mande? ¿estás poniendo de que esa alfa? No, toda la integral, toda esta integral es cero, ¿la integral no? ¿no la integral? No, ¿tú estás diciendo que la integral es cero? No, no, después te das cuenta que sí es así, pero, pero es por otra cosa distinta, y aquí yo no supongo que esto es cero aquí, de entrada yo supongo que este término, toda la integral es cero, después lo interpreto como un flujo y me doy cuenta que por, por, a la hora de hacer la, el, el teorema de Stokes se puede ver como una integral de superficie, entonces, ahora sí, esto es, es la función evaluada en la frontera y la función de la frontera tiene que ser igual a cero, ah, esto es lo que tiene que ser cero, como es una variación, esto es lo que tiene que ser cero, en la frontera, ¿y esto me guardarás donde sale? ¿Esta? Sí. Este es en forma tensorial y este es ya cuando aplicas una métrica específica, si tú le metes la, la, la métrica de Friedman, Robertson, Walker, está en términos de la métrica, efectúas todo esto y te queda de esta forma exactamente. Ajá, entonces, se le ha llegado a la conclusión de que en el lado está ya, es esto, sí, no, este, los campos son cero, los campos tradicionales son cero en la frontera, en la frontera, ¿eh? ¿Cómo? Sí, porque tiene que ser cero los campos tradicionales en la frontera. En este caso está basado en un principio, las ecuaciones de campo están basadas en en leyes de conservación, entonces, si no es cero, no hay conservación. Te estás brincando muchas cosas, o sea, estás diciendo que de entrada no hay conservación de tu universo y tu universo no es conservativo y tendrías una fuente de la nada, tendrías una llave que está o un sumidero y no es lo que vemos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene que ser cero, lo hacen cero, el problema es de que dicen tiene que ser cero, no me interesa, de hecho, ni siquiera llegan a esta parte, dicen, tiene que ser cero en la frontera, ¿por qué? Porque si no, se caen todas las ecuaciones de campo, de esta forma variacional. está muy confuso de que la parte derecha es el hecho de que la parte izquierda está siendo tardada en esa médica, ¿verdad? Sí. Pero eso no deja de ser aquí y si aquello es cero, entonces significa que los campos en cierta superficie, hiperproficia rara, que han sido poco, es cero. Sí. de hecho lo haces en el electromagnetismo y lo haces cero. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el universo es homogéneo. El campo no puede tener cero. ¿Cuál parte está el campo de la misma en el fin y no tiene cero? Porque no se puede aplicar ahí ese criterio. ¿No? Y aquí el tipo y sin embargo aquí sale en una hiper superficie por alguna razón el campo lo hace cero. ¿Sí? A través de una es en cuál hiper superficie la temporal. Eso te dice que el flujo en el tiempo no cambia. ¿Eso es lo que dice cualquiera? No. De todas las que sobreviven de todos porque esto corre sobre todas. La única que sobrevive es la temporal. No, la superficie de la información es cualquiera. Es sobre todas. Sobre todas. No es cualquiera. No es cualquiera. Aquí está. Corre sobre todos. Sobre como corre sobre el tiempo corre sobre el No, es sobre todas. En este caso es la única que sobrevive es sobre la temporal. Te estoy diciendo. Es la única que sobrevive. De esas el TT es la única que sobrevive. ¿Estás integrando el grano con una hiper superficie? Sí. ¿Esas hiper superficie cuál es? Es la espacial. Espacial. ¿Arbitraria? Sí. Bueno, entonces si es arbitraria y estás asumiendo que el campo es cero, como es arbitraria lo puedes colocar en todas partes, ¿no? Y te va a ver que en todas partes el campo es cero. No, creo que esté de esa forma lo que lo vea así. No es, no lo puedes ver, tú estás tratando de ver algo en más dimensiones en menos dimensiones. ¿Cómo? No, pues es una tipo de superficie que es arbitraria y la forma era a cualquier punto y tú propones que el campo ahí es cero, estás diciendo que el campo es cero en todas partes. La suma. La suma es el flujo neto. No, 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 esto es diferente. Una es la suma, el flujo neto y otra es el flujo en un punto. Son cosas distintas. El flujo neto es cero. Ah, eso es lo que se hace en stocks normalmente. Cuando tú haces esto y tienes la integral sobre una variación de esto, equivale a que esto sea cero en las fronteras. Esto te da la, a la hora de pasar esto, de pasar de un volumen a esto, la parte temporal ya quedó fija. Esto va a un AT fijo. Porque esto no está corriendo sobre las, las, lo que estoy diciendo es que tú no estás diciendo es que pasan cosas pero si con cero es que no está pasando nada. Neto, el flujo, el flujo neto es cero. Entonces, el integral no puede ser cero. Es lo que está diciendo el maestro. Si el flujo neto puede ser cero, sí. Sí. Entonces, es porque algo está pasando, está entrando y saliendo para lo mismo. Si dices que adentro es cero, entonces no es nada. La variación, esta es la variación. La variación de esto. Entonces, ¿cómo haces para que esto sea cero? Esto es lo que hacen normalmente. Cuando tienes la integral sobre una superficie y tienes la variación, esta es la función evaluada en la frontera, que son los términos de frontera. Esa es una analogía. Obviamente, es dos dimensiones y demás. Esto yo no lo inventé. Cualquier libro de cálculo es exactamente así. Yo no lo inventé. Es que la pregunta es cero, ¿integrando o integrando? El integrando, en este caso. Es lo que se hace normalmente. Así lo hacen. En este caso lo es, ¿por qué? Porque está fijo. Es una constante. Porque a la hora de pasar de un volumen, a la hora de pasar de temporal y tres espaciales, al pasar acá, a la hora de perder una dimensión y tú quieres tener toda esta información, tú tienes que poner, fijaste cuál es tu frontera. Entonces, ya lo evaluas en dónde. Es la función evaluada en el T final. Porque fue la que perdimos. De todas las, de todas las dimensiones que redujimos, la que redujimos fue la temporal. Entonces, esa condición tiene que estar plasmada aquí. no dejas el T así variable. Tiene que ser ADT final evaluada en la frontera y esa tiene que ser cero. No es cualquiera, es en una muy específica. El problema es de que lo hacen así y dicen, esto tiene que ser cero. No, esto tiene que ser cero en la frontera para tener las condiciones. No me voy a detener aquí porque no es el objetivo de la plática. Siquiera lo discutimos después. Te digo, el imponer que sea cero le causaba problemas a York y después lo utilizó Hawkins y Gibbons para decir, pues, en lugar de quitarlo, hacerlo cero con las condiciones, simplemente se lo resto. Y digo que son términos de frontera y lo quito. Como decía, si nosotros nada más integramos desde cero hasta A, el lagrangiano o ese L de materia que teníamos solo sería la materia encerrada desde cero hasta A. Yo lo que hago, no voy desde cero hasta A, yo voy desde un cero hasta B y ese B es mayor que A. Entonces, esa materia es la materia encerrada aquí más la materia encerrada en lo azul. que es exactamente esto. A de T es el que hay normalmente, el que toman, ellos nada más toman desde aquí hasta acá. Esta es la materia, esta es una esfera, veanlo, como una esfera de radio A y tengo una esfera de radio B y este es el universo, el posible universo y yo hago, no me tengo que, esa B puede ser con que esté entre A y el universo posible que hay. Entonces, esto me hace una esferita y yo puedo calcular si tengo la materia que hay aquí, la densidad de aquí y tengo la densidad de acá porque digo que es la misma, yo puedo tener materia, sé la cantidad de materia que hay aquí y la cantidad de materia que hay acá. Simplemente, pues eso con termodinámica, nosotros, si este está fijo a una distancia, ¿qué es lo que pasa? El cambio de energía tiene que ser igual a cero, la variación, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No, es aislado, eso se cumple para un sistema aislado, no para un cerrado. Vamos a ver, si aquí, aquí tengo un radio, tengo la misma densidad, este no se mueve y tengo la misma densidad de los dos, ¿cuál es el intercambio de materia? No lo hay. ¿Cuál es el sistema mejor dicho? ¿La esterita es chiquita? No, el total, el total. ¿La dos? No, yo tengo este, este está fijo, hasta aquí está constante, ¿sí? Otra vez déjame me regreso a este. Mi sistema es este, el punteado, el radio de corte que yo le pongo. Este es el, en donde yo quiero hacerla, aquí yo estoy en el origen y aquí es donde yo quiero hacer la medición. La medición tiene que ser hasta el observable, yo no puedo medir más allá del universo observable, ¿sí? Entonces, este máximo es el radio del universo observable, este es el radio que tiene que ser menor a mi posible universo. Entonces, si yo tengo la densidad, si esto está fijo aquí y tengo la misma densidad, dime cuál es el flujo de materia a través de este. El neto, como tengo la misma densidad y el radio no se mueve, Entonces, ¿es cerrado o puede ser? Aislado, aislado, aislado. Si puede pasar materia, ¿cómo va a ser aislado? Pero si el flujo neto es, eh, es cero. Por eso, y si es aislado, ¿cómo pasa materia? Entonces, yo estoy viendo cómo hay todo con un reservorio de materia. En todo. There you are. Exactamente. Pero entonces, ¿no se cumple la primera ley en el total de este? Sí se cumple, porque el total de este, al tener la misma densidad de materia y energía, es que es materia y energía, no es nada de materia. La densidad de materia y energía en ambos lados es la misma. Entonces, si tú no mueves este y tienes la misma densidad que es homogéneo, entonces no va a haber flujo neto a través de esa hipersuperficia. Que es lo que habíamos sacado antes. Pero si ese es, ahí se ha dado, no va a haber flujo de nada si es aislado. Sí. Y si deja pasar, entonces no es aislado, entonces ahí no se cumple la primera ley. Se puede ver como un reservorio, se va a ver al final como un reservorio. Donde se cumpliría en el todo, ahí sí. Sí. Pero en ese sistema no se va a cumplir la primera ley. Pero como en todo, un ensayo microcanónico y lo que es un reservorio canónico. Sí. Al final vamos a hallar que es una reserva termodinámica. Entonces tú estás usando la primera ley, digo, en él, ¿qué más? Ese no se cumple. Ok, te la compro. Te la compro. Va, va, va. Pero, yo no digo qué es esto, pero tengo la distancia aquí, de aquí a acá tengo una distancia fija y tengo la misma densidad. ¿Sí? La materia adentro aquí no va a cambiar. No es aislado, pero no va a cambiar. Entonces el cambio de energía es cero. No me interesa, no es aislado. Sí, sí lo es. ¿Cómo? Porque si es cerrado, ¿eh? Si es aislado, no puede ser. Ya se, no digo, voy a, ya se lo compré. No es aislado. Si quieres no lo vemos como aislado. Al final te vas a dar cuenta que tiene las mismas características. Si tengo esta, tengo la misma cantidad y pon una malla, ¿cuál es el flujo de materia a través del neto? No, no sé si cero, pero, cuando tú estás diciendo que es aislado y pones a la primera ley, ahí en este sistema no se cumple la primera ley. Porque la energía es cerrado. Ok, no utilizamos la primera ley, te estoy diciendo. No pasa nada, te va a dar las mismas características. Vete aquí. ¿Qué es lo que se cumple? No se cumple la primera ley, no la conozco. Pero lo que sí se cumple es que el flujo de energía es cero. Es que ya ni me dejaron, ¿qué hora son? Si esto está fijo y tengo la misma densidad, ¿cuál es el flujo de materia? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es que la materia de aquí más la materia de acá se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, pero la masa es que, esta es una rho, es densidad por volumen más densidad por volumen. Es la densidad de volumen más la densidad de volumen de acá. Si hacemos, si esto lo veo como un sistema cerrado, ¿sí? Esto quiere decir que esto se puede expandir a costa de trabajo sobre la superficie de afuera, lo que tenemos es que la derivada o el diferencial de la densidad por volumen es igual a menos P de B, el trabajo hecho sobre el espacio exterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso sí es? ¿Sí? Y si este lo tengo fijo y este se puede mover, este va a ser, este se va a mover, la densidad por el volumen de este afuera se va a ver por el cambio, por el trabajo hecho por la de afuera, por esta parte de adentro. Si este está fijo. Si este está fijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que aumenta este volumen va a, va a, es lo mismo que se va a hacer más chico el volumen de afuera. ¿Cierto? Simplemente lo sumamos, suman estos dos y si el volumen es igual les va a dar exactamente este de acá. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de la primera? De Rho, la derivada de Rho por B. ¿No puede ser igual? ¿Mande? El volumen de la entidad tal vez sí, pero el volumen no puede ser igual. El cambio, el cambio del volumen, cambio, de derivada del volumen. No, el volumen no es igual para nada. Diferencial de volumen. Entonces, si ustedes agarran la primer componente que Rho por B es igual a menos P de B, con cálculo 1 ustedes llegan a que Rho punto es igual a menos 3 A punto entre A Rho más P. Este es exactamente cómo se mueve, pero cómo afecta la densidad al espacio. que integrando me queda de esta forma que Rho es igual a Rho 0 por A a la menos 3 1 más Omega. El Omega es el tipo de materia. No me voy a meter, si es polvo, tenemos materia bariónica, radiación un tercio. Si es constante cosmológica, este tiene que ser menos 1. 1 más menos 1 les da 0, eso se vuelve un 1 y les dicen que Rho es constante. Pero poner que W valga menos 1 es tener algo con presión negativa. Es una materia muy exótica. Bueno, también pueden poner la quintesencia que sea menos 3, menos un tercio de Rho, pero son cosas que no hemos observado. Esta es de la parte, las ecuaciones de Friedman, esto es muy estándar. ¿Sí? Eso ya está muy estudiado y eso sí le sale. Esto es equivalente a la menos 3 es tener un potencial gravitacional. ¿Sí? Quiere decir que la materia encerrada atrae los cuerpos de forma gravitacional de esta forma. Pero, ¿qué pasa con el...? Eso es para la parte, para el primer término, este. Vamos ahora a hacer para este. Vamos a hacer lo mismo que todo el mundo ha hecho por 20, 30 años o no sé cuántos, pero ahora lo vamos a hacer para la parte de afuera. ¿Cómo la materia de afuera afecta a este? Gravitacionalmente, lo único que puede afectar es la materia encerrada. La parte de afuera, nosotros ya sabemos por mecánica que no afecta gravitacionalmente lo de adentro. Solo lo que está adentro afecta lo que está afuera. Entonces, en ese sentido, nuestro otro campo o nuestra cosa que nos está extendiendo el espacio no puede ser gravitacional. Si ustedes hacen lo mismo, este es el volumen de afuera, el volumen ya sabemos que depende de los radios, este depende de B cúbica, hacemos exactamente lo mismo. Pero el volumen ahora, ¿cuánto es el volumen de afuera? Para sacar el volumen es cuatro tercios de pi ¿por quién? Por B cúbica, ¿no? Y ese es el volumen de la esfera. Y le tengo que quitar esta esfera de abajo que es cuatro tercios, perdón, que es cuatro tercios de rho a cúbica. Ah, bueno, aquí tengo la, el volumen de, de esta cáscara de afuera. Si lo ponen, lo que les da es esta ecuación, que el diferencial de rho prima es tres veces esta cosa. Integramos, cálculo normal, les queda que rho prima es igual a rho cero por este mugrero. Si B, bueno, hasta ahí nos quedamos, si B es muy grande, ¿qué le pasa? Si B es varios órdenes de magnitud más que A, porque dijimos que el radio afuera es mayor que el de adentro, perdón, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale todo esto? ¿Dónde? Si B es muy grande, dices. Si B es muy grande, más grande que A. Sí, esto se vuelve uno, ¿estamos de acuerdo? Y sin importar el tipo de materia, esto se vuelve un uno y les dice que la rho prima, la densidad, es constante. ¿Sí? Lo que hacen normalmente, lo que hacían acá es, yo quiero que para tener, que me explique la expansión, este rho punto tiene que ser igual a cero, ¿cómo lo hacen cero? Ah, pues hacemos la W igual a menos y hacemos esto cero. Ah, pues qué padre. ¿Y qué materia es? No sabemos. La otra es hacer A muy grande, pero pues no, este a punto entrará es lo que queremos ver cómo se mueve, esto no puede ser cero. pero sin embargo, fíjense, desde acá lo podemos ver, si B es muy grande, ¿cuánto vale todo esto? Se hace cero. ¿Y cuál es la derivada? ¿Cuándo la derivada de algo es cero? Cuando ese algo es constante. Entonces, nuestras ecuaciones de Friedman, generales, son de esta forma, es una densidad más otra densidad. Esta es la que ya conocemos, esa ya está muy estudiada. Lo que le agregamos es esto. Si R es muy grande, me queda de esta forma y curiosamente queda de esta forma. Estas son las ecuaciones como lo ponen cuando le agregan a mano la constante cosmológica y esta es un problema. ¿Se acuerdan que les dije que había 120 órdenes de magnitud entre lo que se observaba y lo que se predecía? Y que esa R tenía que ser del orden de lo que observábamos, de la materia que existe. Fíjense, aquí sale exactamente. Ni siquiera tuvimos que forzarlo. Aquí se resuelve este, así es como como tiene que ser esta lambda para que sea y si se fijan lo meten y sale exactamente lo mismo. ¿Qué es la constancia? Es la gravitación universal. ¿Y no dijiste que tenía que ser un tensor o...? No, a lo mejor ahí es falta de notación, no tiene el munu entonces no es tensor, es nada de la constante de gravitación universal. Esa es una constante, esa es la constante de gravitación universal. Disculpa la notación. ¿Eso es? ¿Cuál es? A la hora que sacan las ecuaciones sale así. Esta es la ecuación, tal cual. No sale el munu. Ya todo, ya, ese desaparece. Está la información aquí codificada. Este, y este es exactamente lo mismo. Si se fijan, 8 pg, ro cero. A mí aquí salió de forma analítica. Acá se lo agregaron a mano. Eso es en cuanto a la velocidad. ¿Cuál? ¿Cuál? Es el radio de corte de donde impuse el universo. Me dejan terminar porque ya se van y siquiera lo discutimos al rato. Ya había dicho que esa B era el radio de corte del universo. No, no es distancia. Es un número. No tiene, no es un vector. No es un vector. ¿Dónde? Es el factor de escala. Se ve como un factor de escala. En realidad no tiene unidades de distancia. Es cómo se estira en términos del T. Es un parámetro. Rosero, esta es la densidad del universo que conocemos. No, de la materia de nuestro universo. De lo que tú dices que es tu universo. La misma que tienes acá. ¿Pero coincide la densidad de materia pero no coincide con la materia? Sí, sí coincide, exactamente. Sí, y con el 3 sale exactamente desde 10 a la menos 27. Ya lo habíamos discutido eso, después lo vemos, si quieres. Pero sí sale exactamente lo mismo. ¿Sí? Que no tengamos bien el dato es diferente. La ecuación para la ecuación de un parámetro arbitrario. ¿Mande? La ecuación para la ecuación de A queda la ecuación de un parámetro arbitrario B, puede ser cualquiera. Sí, puede ser el que tú quieras. Exactamente puede ser el que tú quieras. ¿Cuál es el que tomas? Bueno, si tú no tomas todo, si tienes cierta materia y tú no has querido ver cuál es la acción debido a esta, es porque no integraste bien. Tú integraste desde aquí hasta acá. Tú tienes que tomar todos los parámetros. Entre más grande sea B, vas a tomar más información. Esta ecuación no cambia si este es dos órdenes de magnitud más que esta. Si esta es dos órdenes de magnitud, si B es dos órdenes de magnitud más que A, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes ver la diferencia entre ese es dos órdenes de magnitud o un millón de órdenes de magnitud más. Te sale exactamente el mismo resultado. Físicamente no lo puedes comprobar. ¿Mande? Sí. Es que tú lo puedes escoger, es un radio de corte otra vez. ¿Cuánto le quieres poner? Lo que tú quieras. Dime, dime, ¿cuánto le ponemos? Dime, ¿cuánto le ponemos? No, no es No, no hay ningún fine tuning. Es como si tú tienes esto aquí, ¿estamos de acuerdo? Y aquí tienes materia, ¿estamos de acuerdo? Y tú estás aquí, ¿sí? Entonces, si yo tapo de aquí y veo que hay ciertos, hay cinco kilos, yo nada veo que hay cinco, kilogramos aquí, ¿sí? Y sin embargo, lo que siente mi báscula es que 50 kilos, pero tú nada más estás tomando la materia que hay de aquí a acá, ¿qué es lo que pasa? Es que tú nada más observaste aquí y te estoy tapando todo este panorama. Si esto se hace cada vez menos denso, ¿qué es lo que haces? Ah, ah, es que, ah, le voy a tomar ahora de aquí hasta acá. Ah, sí, sí hay más materia. A lo mejor esto se hace cada vez menos denso y tú dices, ah, bueno, pues ya no contribuye. Como ya está menos denso acá, pues lo puedo poner acá y la diferencia de lo que yo integré de aquí a acá o lo que tomé en cuenta, pues dices, ah, pues ya se acerca más a la realidad. Pero va a llegar un radio B, que si yo lo tomo aquí o acá, mi resultado ya no va a variar. entonces esa B la tomas de acuerdo a que si el universo observable es de un centímetro, es de una, perdón, el universo total es aparentemente 250 veces el observable. Quiere decir que si tenemos un universo de un centímetro aquí, necesitamos un radio de dos metros y medio. A mí me basta con que sea 100 veces más grande este B para eso. Si yo tomo más, va a ser más, más exacto mi resultado. La única diferencia es de que no voy a notar nada. Porque de ir de 100 veces a 150 no hay ninguna diferencia. Eso te dice que es isotrópico. Dime. ¿Puedo cambiar la pregunta? ¿Ese término, el segundo término lo voy a estar buscando como constante cosmológica? No, no lo estaba buscando, salió así. No, no, o sea, esa cosa parecía que es la constante cosmológica. Sí. Entonces, tú tienes que escoger un B de tal manera que eso pegue con la constante cosmológica. Ok, entonces, si tú agarras B 100 veces, eso se llama ajuste fino. No, no es ajuste fino. ¿Por qué? Porque esa B lo puedo poner 100 veces o 200 o 3. Es indistinto de cuál ponga. Exacto. Es indistinto, no le tengo que poner ninguna. Fija, o sea, si le pongo 100, da igual, si le pongo 200, da igual, el resultado es exactamente el mismo. Pero tiene que ser un número mayor a algo para que quede su necesidad. No, sí te da, lo único es que te va a decir que no tomaste exactamente lo mismo. No tomaste el, el, no tomaste en cuenta todos tus, tus cosas. El decir que, que la luna, que, que los planetas se mueven de cierta forma, porque no tomaste ciertos parámetros, eso no es fine tuning, es que no tomaste todos los elementos. Eso no es fine tuning. No me han de, y eso ya lo hicimos y no es fine tuning. Fine tuning es cuando necesitas un número exacto con puntos decimales, aquí no necesitas un número exacto. ¿Me dejas terminar ya? ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? Pues ya lo había discutido contigo y ahorita te dije que ya, ya te lo había dicho, Fernando. Si se fijan la ecuación, si meten exactamente eso, el, la otra ecuación de finales es la de aceleración y, si se fijan, lo que tenemos normalmente es esta parte, esto. Y esto es atractivo en general. Entonces le metían, esto tenía que ser positivo para que hubiera aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y este me sale exactamente de la misma forma otra vez. Si lo tomo, si hago B suficientemente grande, se va este término y me queda este que viene siendo el que me explicaría por qué se está expandiendo el universo. ¿Por qué se está expandiendo el universo? ¿Cómo lo podríamos ver físicamente? En realidad, se debería estar jalando gravitacionalmente lo que observamos, sin embargo, se está, se está alejando. Eso lo puedo ver con una reserva termodinámica. ¿Qué pasa si ustedes tienen una taza de café? Si ustedes la echan en una, en una taza, en un bote, obviamente se va a ver que cambia el color. Pero si ustedes lo ponen en una alberca suficientemente grande y si está caliente, ¿qué pasa si ponen la taza de café? Se va, gravitacionalmente no se junta. Por conservación, ¿qué es lo que pasa? Se difumina y como es suficientemente grande, ni siquiera vamos a ver que hubo café en algún momento. Eso es lo que pasa, hace que se expanda. Otra vez, bueno, hablando del fine tuning, no importa en dónde yo me mueva, puedo medir, no tengo que estar en el centro del universo. Puedo estar a una orilla, a otra orilla, a otra orilla, simplemente con que este sea al menos 100 órdenes de magnitud, digo, 100 órdenes, dos órdenes de magnitud, no hay problema. Y se cree que el universo es al menos más de dos órdenes de magnitud, más que lo observable. Entonces, si nosotros medimos en cualquier parte de nuestro universo observable, no nos vamos a dar cuenta de eso. Y aún así, si nosotros estuvimos en alguna orilla y llegamos a ver algo, nosotros podemos hacer ajustes sobre quién, sobre cómo es el tamaño físico de nuestro, nos daría forma de ver cómo es, nos daría información tal vez del posible tamaño de nuestro universo, el del total. ¿Qué ventajas tiene este modelo? Da explicaciones al término de frontera, explica el origen de la expansión del universo, resuelve el problema de coincidencia, esclarece el misterio de la energía oscura, no necesitamos algo oscuro, es algo muy termodinámico que es muy, muy fácil. El modelo es homogéneo isotrópico, dentro de los límites y puede dar luz sobre el problema de horizonte, inflación, origen del universo, tamaño del universo y el eje del mal. ¿Sí? Y rápido, de rotaciones de galaxias, este es otro modelo que estoy trabajando, que está basado un poco en esto, que es la parte que observamos, es lo que observamos y esto es la teórica, esto es lo de más materia. Estos son algunos de los modelos más famosos que existen, pero son modelos ad hoc que le agregan, que modifican las teorías de newtoniana y otras son perfiles ad hoc para tratar de entrar en estas curvas. Si se fijan, algunas se ajustan, algunas no. Bueno, estas son las curvas de mis ajustes de mi modelo. Esto es un modelo totalmente analítico, no es ad hoc y esto es lo observado. Estos son mis ajustes. Entonces, este es un modelo analítico, el otro es imponiendo, son con simulaciones para tratar de llegar. Entonces, y no tengo que meter nada más. Entonces, este es otro trabajo que todavía no termino de escribir, por eso esto no se lo pongo. Entonces, ¿qué puedo ver? La materia y la energía oscura no la encontramos, o no encontramos el interruptor o no queremos abrir los ojos. Así de fácil. Ya es todo. Aplausos. 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 Aplausos.